Bueno, Tecna, buenos días, gracias por atendernos una vez más. No, por favor, gracias a ustedes por haber venido. Bueno, siempre es importante un poco informar a la población de la región lo que uno hace y también lo que falta. Digamos, si podríamos dividir el informe en la parte de obras y la parte, diríamos, económico-productiva de Cañada y la región. En lo que es el tema obras, bueno, fue un año muy productivo. Terminamos e inauguramos dos playones polideportivos, o sea que en total hay cuatro y ambos llevan nombres de jugadores de básquet de nuestra ciudad que están jugando en la NBA, en las ligas mayores. Qué increíble eso también. Sí, bueno, inclusive el otro día en deportistas destacados, por ejemplo, destacamos a cinco chicos que, digamos, integran equipos que son campeones nacionales, sub-15, sub-17, o sea, realmente el básquet de Cañada se las trae y estamos muy contentos y muy orgullosos. Por supuesto destacamos deportistas de todas las disciplinas y en todas realmente hay gente de muy buen nivel, desde el rugby, hockey, arquería, ajedrez, o sea, realmente de todo. Los playones, el jardín maternal, son todas obras que están auspiciadas. ¿Obras municipales? Son obras ejecutadas por el municipio a través de procesos licitatorios, pero con financiamiento del Ministerio de Educación de la Nación. Eso es para destacar, digamos, pese al cambio de gestión, siguieron remitiéndonos los fondos. Eso también, además de que tiene que ver con nuestra insistencia en la gestión, también tiene que ver con que, bueno, Cañada es muy transparente en lo que es manejo de fondos y las rendiciones están todas aprobadas y eso para nosotros también es un orgullo porque hacemos obras, primero, la obra está hecha de muy buena calidad y con muy bajo costo. Peleamos cada, cada pesito lo peleamos mucho. Seguimos haciendo pavimento en distintos sectores de la ciudad, tanto en el sur como en el norte y tenemos para el año próximo programados desde la vuelta del tiro federal hasta varias cuadras en el barrio sur. En este momento, hoy 23, se está preparando y ayer se hormigonó media cuadra en calle Independencia al norte de la ruta. Y bueno, pese al clima, tratamos de mantener siempre este ritmo que tenemos que es un promedio de dos cuadras por mes. Hubo bastantes lluvias, así que por ahí bajó un poco el promedio, esperemos el año próximo recuperarlo. Se hacen con fondos propios, se hacen con aportes de los vecinos. O sea, las obras no se detienen y siempre estamos viendo cuál es la alternativa para seguir gestionando. Digamos que en este año, que fue bastante complejo desde lo económico para muchas comunas, municipios, para el Estado en general, no se resintieron las obras, ni las que estaban previstas, que venían del gobierno anterior, ni las que tenían previstas ustedes. Exactamente. O sea, el ritmo de obra se mantuvo y esperemos el año próximo mantenerlo. Por eso te decía, un poco distinto es hablar luego, vamos a hablar de la situación económica productiva. Me parece que eso merece una reflexión aparte. Siguiendo en el tema de obras, terminamos e inauguramos el Centro Integrador Comunitario del Norte, donde ya se habilitaron los consultorios, digamos, médicos. Entonces, el Centro Integrador sirve para tareas deportivas, recreativas, funciona lo que es el control de deportistas, la parte de control médico, y también están trabajando enfermeras y médicos. En el sur se terminó, digamos, en el marco del plan estratégico todo el análisis para la refuncionalización del arroyo y despacito vamos recuperando ese gigante espacio verde que tenemos. Se inauguraron las viviendas docentes sobre terrenos donados por el municipio, ahora estamos gestionando la construcción del pavimento y aporte de distintos interesados. ¿Qué decirte? Se construyeron 14 cuadras de pavimento en el parque industrial con aportes de los industriales, o sea que nos faltan solo 600 metros y nuestro parque tiene hormigón de 20 centímetros de espesor, realmente con hierros pasantes, o sea de muy excelente calidad para resistir todo lo que es tránsito pesado. Completamos la venta del nuevo parque industrial, 20 hectáreas, 24 empresas, y si Dios quiere, a principios de este año vamos a estar próximos, vamos a estar tomando posesión, y también desde el punto de vista de lo que es impulso del municipio, acá está construyendo una nueva planta para lo que es reciclado de silobolsa, o sea, recupero de materiales para, digamos, con un alto impacto positivo en la cuestión ambiental. ¿El mismo predio que tiene? Al lado, al sur del parque industrial, ayer justamente se envió al consejo una ordenanza que ordena todo lo que es la zona industrial. La zona industrial la integra el parque 1, el parque 2, que está a ruta 9 de por medio al norte, en total son 60 hectáreas, y un distrito industrial autónomo que es acá, justamente con esta... ¿Apinaría con las condiciones contempladas como un área industrial? Es un área, distrito industrial autónomo, así lo ha calificado la provincia, y así justamente lo ordenamos nosotros. Pero, ¿algún informe de impacto ambiental? Sí, sí, ellos, digamos, el tema de informe de impacto ambiental está a cargo de Medio Ambiente de la provincia y lo están tramitando, pero, digamos, han traído tecnología alemana, me parece que realmente es una inversión millonaria, y supongo que será aprobado, esperemos, porque, bueno, es una inversión, y lo que tengan que hacer, lo deberán hacer, en eso somos muy cuidadosos. Pero, además, todo lo que es seco, está construyendo una termoeléctrica. Ayer veíamos imágenes, realmente, también es una inversión millonaria, y es impactante, y es importante para Cañada y para la región, porque, evidentemente, significa, digamos, inyectar millones, miles de kilowatts a lo que es el sistema nacional, pero se hace desde acá, la mano de obra que se genere va a ser desde acá, y, bueno, y posiciona a la región estratégicamente, porque, bueno, obviamente las industrias se radican, y así nos pasa con el Parque Industrial 1 y el 2, vienen de otras localidades, se genera una muy buena simbiosis para la región, en lo que es encadenamientos productivos, porque hay proveedores de otras industrias de la región, pero, además, las industrias siempre, una de las cosas que necesariamente tienen que analizar es el aprovisionamiento de energía. Entonces, me parece que es estratégico para Cañada y para la región que haya una termoeléctrica funcionando en nueve meses, inyectando al sistema nacional, pero que se haga desde acá. Eso va a abastecer a todas las industrias, por supuesto, de lo que es las parejas, las rosas, Amtron, Cañada, Correa, Totoras, y todo lo que es el polo de desarrollo de Cañada y la región. Hablando de la generación de energía, el tema del gas, ¿no?, para el Parque Industrial, más... Lo estamos gestionando, en realidad, de las industrias que están, ninguna lo tiene como una necesidad urgente. Ah, de las que están en el Parque Viejo ni en el Nuevo. Exactamente, ninguna lo ha pedido como un requerimiento. Evidentemente, depende del tipo de industria. A ver, si vos tenés una cerealera, el gas, digo, pasa, en la región pasa, ¿no? El que tiene una cerealera y la tiene que sostener con energía, las secadoras las tiene que sostener con energía eléctrica, o las alimentarias, por ejemplo, y no tiene gas, tiene una diferencia de costo impresionante. Entonces, por eso, el gasoducto, la ampliación del gasoducto en todo lo que es la zona de Salto Grande, Totoras, digamos, todo lo que es la línea de Totoras y la ruta, es muy importante porque, digamos, que no sé cómo está el avance de eso que estaba anunciado. ¿Qué es el proyecto técnico que hizo la provincia, es lo último que sabemos que ya estaría aprobado, del cual se han dirigido una estimación de costo? Es importante que se concrete. Y en el caso nuestro, cuando presentamos el proyecto Antenación, es importante para nuestro parque industrial, pero también es importantísimo para Agustín. Para Agustín, por eso, es el último mes. Entonces, bueno, el proyecto en su momento está presentado, fue aprobado, se firmó un convenio marco, pero nunca llegó el financiamiento. Así que lo estamos esperando y lo seguiremos gestionando. Si hay algo que somos, son insistentes para poder lograr con concreciones para nuestra región. El otro día estuvimos participando justamente de la licitación del tramo Totoras, exacto, de la 91, nos parece fantástico, y el día que se concrete pelearemos para que se construya una autovía, porque realmente los camiones que salen rumbo a los puertos pasan, la 91 es la ruta de la producción, realmente, en la zona. En su momento, cuando concretamos un acceso para el parque industrial, lo hicimos con el auspicio, con el aval de la Bolsa de Comercio, justamente porque la conexión implicaba extender la 91, o sea, la 91 pasando por el costado de nuestro parque industrial, hasta la autopista. Y ellos justamente lo que evaluaron es la cantidad de toneladas que salen por esa ruta de la producción que está dentro de nuestro departamento. Exacto. Está en el departamento, está en la provincia, pero claramente tiene una injerencia nacional. Exactamente. ¿Por qué? ¿No debiera la nación esquivar de la... No, bueno, también estamos gestionando la reconstrucción de la 9. Hemos presentado proyectos para lo que es la refuncionalización de la 9 como centro comercial a cielo abierto. Otra obra que hicimos y vamos a continuar es la refuncionalización de Ovidio Lagos como centro comercial a cielo abierto de nuestro barrio sur. ¿Qué sería eso? Mirá, en realidad el centro... Vos tenés distintos modelos de asociativismo comercial. Uno, bueno, Karina sabe mucho de esa cuestión porque ha estado visitando, después un poco te puede contar. Pero vos tenés los shopping, el típico shopping que comparte un edificio único con distintos locales y los centros, básicamente centro comercial a cielo abierto o en el caso de los barrios, corazones de barrio, que lo que hacen es el municipio colabora dotando de infraestructura especial para embellecer la zona. Por ejemplo, en el caso de La Valle y Ocampo se extendió la jurisdicción de la vereda, se pusieron nuevas luces, palmeras para darle otro aspecto y demás. En el caso de Ovidio Lagos estamos construyendo veredas, estamos iluminando luces bajas, peatonales, luces altas, banquitos, núcleos de mesa y banco, cestos de basura, o sea, los señaladores de calle, el fortalecimiento de lo que es la vía en sí, o sea, para tratar de... Exacto. Entonces, luego los comerciantes se ponen de acuerdo para generar ofertas, para tratar de que la gente identifique que en ese lugar puede comprar mejor, puede comprar más barato, puede particularmente... O tener ese cuadro determinado. Exactamente. Digamos que me hace como una opción a los shopping justamente, ¿no? Cómo revitalizar estas zonas abiertas y que la gente no elija únicamente el shopping como lugar de compras. Entonces, ¿qué se ha hecho? Que la gente pueda vivir esas ciudades dotándolas de infraestructura, destacando también determinados lugares históricos. Si vos ves, nosotros tenemos aquí el paseo del Bicentenario, luqueado de una manera que la gente lo pueda observar y pueda ver con la última reforma que hemos hecho de la plaza, que es para los niños, Ciudad Cañada de Gómez, Ciudad de los Niños, para que la gente pueda disfrutar de estos espacios al aire libre. Y el comercio en sí se puede activar a partir de estas mejores. Seguro. Y se descentraliza además un poco. Pero en realidad estos centros comerciales a cielo abiertos surgen como la necesidad de que la gente vuelva a las calles, ¿no? Que vuelva a los comercios tanto de barrio como a los comercios que en todas las localidades nuestras se dan en dos o tres cuadras y la intención es extenderlo. Por eso el formato de Corazones de Barrio, que asume cada lugar, ¿viste? Que tienen sus comercios particulares. También darle un desarrollo a esos lugares que son tan importantes para los lugareños, la gente que está por ahí, ¿no? Después si ves la cartelería en cada uno de los lugares que se ha puesto últimamente, indicando nuestros lugares, revitalizando, que la gente pueda observar que hay lugares históricos, marcando lugares importantes de visita, que nuestros visitantes sepan cómo se pueden ubicar en Cañada de Gómez. Sí, inclusive los carteles de referencia histórica tienen código QR, que es Quick Reference, que en realidad vos bajás una aplicación, un programita a tu celular, enfocás el código QR y ese código te remite a videos, referencias históricas, fotos históricas. O sea, entonces, a ver, un ejemplo, Plaza San Martín. Tiene un cartel con el código QR, vos enfocás con el celular y desde allí podés tranquilamente. Te lleva, digamos, te remite a toda la referencia histórica. Realmente una... me sorprendió. Es muy creativo. Sí, sí, muestra. En verdad, todos estos formatos son posibles por el trabajo intenso con todas las instituciones, de mucho consenso, digamos, de buscar permanentemente cuál es el bienestar para todos. Es decir, uno puede tener la decisión política, en este caso, de hacer una reforma, como en los centros comerciales de asilo abierto, de tener la disponibilidad para que el resto pueda sumarle su laburo. Entonces son los que, en definitiva, son exitosos. Cuando existe ese diálogo verdadero entre todos los actores sociales que conforman, finalmente lo que le van a dar bienestar a la gente, o lo que la gente está pidiendo o demandando. No lo hace solo un sector, sino que confluyen toda la dirigencia que hace posible todo esto, ¿no? Exacto. Y también me parece relacionar esto con el tema de la ley de descanso dominical, que también impulsa a los comercios locales, a los comercios de los barrios, que aquí también está... Sí, sí, está vigente, se aplica... Se adquirió a la ley provincial. A la ley provincial, sin demasiada, digamos, claridad a la ley provincial, porque después vino todo lo de Rosario, que estuvo dado, y el ritmo de nuestras ciudades, obviamente, que se marca mucho por esa legislación que se rige en Rosario. Así que... Si aparte hay una realidad, si eso no se aplica en los shopping, justamente nosotros hacemos los centros comerciales de asilo abierto para fortalecer el pequeño comercio local, que tiene que ver con nuestra gente, con el desarrollo comercial de nuestra gente, ellos tienen que cerrar el domingo, entonces la gente, ¿qué hace? Se va a los shopping a Rosario. Entonces, si la ley no es pareja, no es rigurosa, en este caso particularmente es bastante injusta. Entonces sería bueno que... A ver, nos parece fantástico. Los empleados, digamos, todos tienen el derecho a descansar en domingo, pero todos, porque si no, realmente parece una decisión donde se beneficia a uno y se perjudica a otro. Y lo otro que al menos objetó bastante el Intendente de Doctoras es el tema de que le bajaron la responsabilidad a la comunidad y municipio, y como decís, no fue una ley uniforme que salió votada desde... Evidentemente... Es que todos tenemos la misma visual en cuanto al tema, es decir, es una decisión que si no tiene una directriz provincial y baja a estas localidades, poco podemos hacer. Es decir, a ver, dejar la responsabilidad a los municipios y comunas para resolver esto, tendría que tener una directriz provincial y bajar a todas las localidades de la misma manera. Bueno, hablabas en el principio de que otro análisis es para lo económico y productivo. Bueno, lo económico y productivo, digamos, a ver, básicamente nosotros estamos junto con la Cámara de la Madera, con la Federación de la Industria del Mueble y con otros, y particularmente con los comercios pequeños y con el Centro Económico, diríamos en una alerta amarilla, porque realmente este año no hubo despidos masivos, pero hay determinadas variables macroeconómicas que son complejas. Ejemplo, el incremento del costo de los servicios, evidentemente eso impacta, impacta, no solo en el costo, en la producción de bienes, sino en la comercialización. El sueldo con una devaluación de un 60% más el tema de la inflación, más el incremento de los servicios, evidentemente la gente y, por ejemplo, en Cañada, muchos empleados con un modelo productivo intenso evidentemente tenían premios, horas extras, bueno, todo eso como que se redujo en función de eso, el movimiento del comercio se ha reducido también. Tenemos un observatorio de, en ese sentido, junto con FUDECA, junto con la gente de provincia. Por el otro lado, en lo que es producción de bienes, particularmente en el caso de los muebles, se ha reducido la protección a partir, o sea, se ha desaparecido la protección contra la libre importación en diciembre del año pasado. Eso también tiene un impacto negativo, porque en el observatorio que se lleva adelante desde FUDECA, un, digamos, lo único que crece son las importaciones. A ver, las ventas en sí de muebles argentinos decrecen. Se está, de acuerdo a los distintos elementos, pero estamos hablando entre un 40 y un 50%. ¿Y ustedes esto lo tienen auditado directamente? Medido, directamente. ¿Por los responsables de las empresas? Exactamente. Y lo único que crece en un porcentaje parecido son las importaciones. Y evidentemente, si no hay medidas concretas de protección, y lo digo, a ver, con mucho orgullo de nuestros industriales, o sea, digamos, la oportunidad que tuvieron la aprovecharon. Basta ver las industrias, cómo se han tecnificado, cómo han mejorado los diseños, la calidad, pero evidentemente contra China y Brasil no vamos a poder competir, partiendo de la base que, por ejemplo, la placa en Brasil cuesta un 40% menos. Entonces, quizá los costos laborales son distintos. Entonces, evidentemente estamos en una alerta amarilla y esperemos que esto cambie, esperemos que se pueda... hay varios pedidos, desde el tema de un observatorio y certificación de calidad como una forma de pelear, digamos, contra las importaciones masivas, la cuestión de tratar de que las viviendas, o sea, se está hablando que va a haber planes de vivienda, que las viviendas incluyan el concepto de viviendas equipadas para que parte del mobiliario pueda, digamos, financiarse con créditos o con el aporte que se haga desde el gobierno nacional. Son todas cosas que estamos luchando, ya te digo, con la Federación, con la Cámara de la Madera, con el Centro Económico, con la Fundación para el Desarrollo de Canina de Gómez, y lo seguiremos haciendo porque evidentemente estamos preocupados, todos nos acordamos, lamentablemente tenemos la edad para acordarnos del 2000, de la década del 90, de también aquel 2004, 2005, donde empezaban a resurgir las industrias y, bueno, no queremos que ocurra lo mismo. Seguir luchando para que Cañada sea una ciudad donde la gente viva bien. Vivir bien también tiene que ver con luchar por el tema de la contra, el tema de la inseguridad, gestionamos y obtuvimos que venga Gendarmería. Yo la he hecho de mucha discusión, mucho debate y muchos hechos este año. Muchísimo. Evidentemente, bueno, a ver, recién lo charlábamos con vos en lo que es el aspecto del tema fútbol. Cuando no hay decisión política para sancionar a aquellos responsables, la cosa se complica. Entonces vemos que faltan leyes, vemos que hemos pedido varias leyes que no han sido sancionadas y eso es muy complejo, ¿no? Porque es ese marco legal el que te da la posibilidad de que quien delinque pueda ser detenido o encarcelado, que sea sancionado, que no entre por una puerta y salga por la otra, como se dice habitualmente. Entonces hemos pedido a los legisladores que se corrijan esas cuestiones con proyectos concretos. Hemos pedido también el tema de la adhesión a esta ley de narcomenudeo. Hemos pedido que la policía pueda intervenir porque hoy básicamente, digamos, a ver, nos acompañan en los controles de alcoholemia, en el control de tránsito vehicular, pero vos ves que en la calle la policía casi no interviene. Entonces yo digo, si en Córdoba somos todos buenos choferes, respetamos la velocidad máxima, no conducimos alcoholizados, ¿por qué será? ¿Está? Porque evidentemente la policía tiene otro marco normativo para cumplir con ese deber. Entonces tiene que cambiar la ley para que cambien determinadas cosas. Estamos hablando de leyes provinciales. Por supuesto. O existe otro factor, creo yo, ¿no? Que es la... Básicamente, Estela te nombraba todo su proyecto de gobierno. En lo productivo, en obras públicas, en cultura, en educación, el cómo. Te lo dice, quiero llegar acá. En el área productiva, quiero llegar acá. En estos temas de seguridad es igual, cuando vos no tenés claridad ni decisión política para decir, este es el plan de seguridad que vamos a apostar para todos los santafesinos, es donde es lo complicado. Nosotros desde el Consejo hemos hecho al Ministro Pujaro una cantidad de resoluciones para preguntarles cuestiones y no hemos tenido una sola respuesta. Entonces creo que eso habla de la falta de claridad. La reforma legislativa que es necesaria trabajar es una decisión política, de que no entren más delincuentes con la facilidad que entran en la provincia de Santa Fe. Entonces digo, es un trabajo de claridad política, básicamente, el que hay que trazar. Nosotros sabemos para nuestra ciudad y el beneficio para nuestra región de lo que queremos diseñar como políticos. Y creo que es una gran responsabilidad que nos están debiendo los políticos santafesinos de todo orden para poder organizar el tema de la seguridad. Vos podés llamar a licitaciones para tener más móviles, podés llamar a licitación para tener la mejor ropa. Ahora, si no tenés un diseño de lo que vos querés, un objetivo claro a cumplir en términos de seguridad me parece que no va a conducir a ningún lado. Y es lo que no observamos, porque sencillas resoluciones que las podés contestar, no tenemos quien hable de seguridad. Solo se logra, digamos, cuando hay que ponerse un puntaje, si es un 9, si es un operativo y lo hago a nivel nacional para que se note. Y eso no va a solucionar lo que cotidianamente todos vivimos. Y con respecto, por ejemplo, el gran debate de las cámaras de seguridad, que la municipalidad tiene dispuestas cámaras. Nosotros también tenemos... ...reciben la autorización de la provincia para monitoreo permanente. Fijate que es esto lo que te venía diciendo. Los municipios en general con el tema de seguridad y las comunas prestan toda la colaboración desde siempre. Te piden a lo mejor, ahora no, pero antes era el tema de la Nasta, salir con los... si podés comprar cámaras. Uno siempre está dispuesto a aportar. Ahora, el tema de cómo abordarlo es imposible. Eso tiene que venir. Vos no podés poner cámaras que no funcionen. Vos no podés poner cámaras y no tener quien las monitoree. Vos no podés tener un 9-11 y hace aproximadamente año y medio se dijo para campaña que se iba a poner y el día de hoy no está operando. Entonces te voy dando a cuenta gotas. Así la seguridad no funciona. Ni va a funcionar. Por eso te decía lo de trazar un plan general que contemple desde el marco legislativo hasta lo que se va a operar en cada una de las localidades. Pero con una certeza de que, y si me equivoco, en el trazado de ese plan de seguridad, tengo la oportunidad de reverlo. A ver, acá en realidad volvemos de varias... Para hablar de seguridad y competencia y responsabilidad, hay que encuadrarse. Primero, la Constitución establece claramente que la seguridad es una responsabilidad provincial. El municipio, este y todos los municipios colaboran. Cuando al municipio le tiran ese paquete y lo agarra, lo agarra mal porque legalmente no puede. Digo, pasa con Casilda. En Casilda hubo muchas complicaciones porque el municipio empezó a hacer el seguimiento online, digamos en vivo o como se dice directamente. ¿Por qué? Porque evidentemente el municipio no es quien está legalmente en condiciones de dar respuesta ante un hecho de inseguridad. Entonces, ¿para qué sirve el seguimiento online? Sigue para que la policía y los fiscales y la PDI, la policía de investigación, intervengan en el momento en que ocurre un hecho. Para grabar nosotros lo hacemos también y nos ocupamos del mantenimiento de las cámaras que no deberíamos, pero lo hacemos como colaboración y pusimos, como decía Karina, en lugar del 911 y hacemos los operativos y agradecemos también la colaboración en ese sentido de los operativos de tránsito. Pero hay un marco legal y un tema de responsabilidad. Por un lado, porque si no habría que modificar la Constitución y evidentemente mandarnos los recursos correspondientes, porque hoy los recursos, digamos, a ver, nosotros que decimos claramente, los municipios aportamos para que la provincia nos dé seguridad. O sea, perdón, los cañadenses y cada uno de los ciudadanos aporta para tener seguridad. Entonces, ¿aporta cómo? Con impuestos provinciales, digamos, que se pagan. Por eso la respuesta tiene que venir de ese lado. Pero como decía Karina, si por ahí citas un funcionario y ni siquiera te contesta, digamos, evidentemente no hay interés o una decisión de dar una respuesta concreta. Entonces, podemos colaborar, pero lo nuestro va a ser siempre una colaboración. La respuesta tiene que estar a cargo de quien constitucionalmente debe dar respuesta, que es el gobierno provincial a través del Ministerio de Seguridad, a través de la policía, a través de la fiscalía, a través de la justicia. Una justicia que muchas veces vemos que, digamos, no es eficiente como uno quisiera. No es eficiente para la persecución de los hechos de robo, los hechos de violencia, pero tampoco es eficiente para la persecución de lo que es corrupción política. Y en este caso, en este caso te lo digo porque, bueno, en Cañada hubo, digamos, una denuncia muy importante contra un senador y la persecución avanza muy lento. Pese a que le dieron un montón de elementos, la fiscalía parece como que a veces como que está temerosa en avanzar en la investigación. Sabemos que va a avanzar, pero la verdad, no con la velocidad y la eficiencia que debería. ¿Y cuál es tu posición en cuanto a esa denuncia? Que se haga justicia, evidentemente. Y te digo más, que se haga justicia no solo porque se trata de un hecho de corrupción política, de un delito de guante blanco, de desvío de fondos que fueron para un lugar donde no deberían haber ido, sino particularmente porque durante años pedimos dinero para obras del fondo, estamos hablando del fondo de fortalecimiento institucional, y se nos dijo que no, que no, para obra no era. Estamos hablando de medio millón de pesos por mes, estamos hablando de cerca de cuatro años, o sea, acá sacá la cuenta, ¿no? Medio millón de pesos por mes son 24 millones de pesos. Si Cañada es la mitad del departamento, estamos hablando de 12 millones de pesos. ¿Sabes cuánto pavimento podríamos haber hecho? Y bueno, resulta que no, que tuvo que venir la nata a denunciar el manejo de fondos, de este fondo de fortalecimiento por el Senado, para que nos enteremos que realmente está previsto para obras, en función y en convenio con municipios y comunas. A Cañada no se trajo una sola moneda para eso. ¿Y esa responsabilidad de los senadores o también del gobierno? No, del senador. A ver, ¿el gobierno qué hace? Transfiere el dinero al senador, en este caso el senador Raceto, quien está denunciado porque se llevó la plata a otro lado. No la trajo a Cañada de Gómez, no la trajo para obras como debía, y bueno, está en investigación más de un hecho. Así que bueno, esperemos que los fiscales avancen como corresponde, y que así como reclamamos justicia para el caso del delincuente común, también haya justicia para este caso que son delitos complejos. Y en el resto, digamos, del departamento, nosotros lo observamos acá, no sabemos cuál es la situación, pero tenemos claridad de que se ha restado muchísimo, si se podía dar de ese dinero más subsidios para el fortalecimiento institucional de cara a una de las localidades que conforman el departamento. Es mucho dinero desviado, y bueno, también yo te escuchaba a vos esos deseos para el 2017 en cuanto al trabajo, ¿no? Y es un deseo también que haya justicia para este 2017, que uno como ciudadano, cuando presenta o es parte de un hecho delictivo o víctima, pueda tener la tranquilidad y la seguridad de que va a tener una buena justicia. De que no es lo mismo portarse bien que no portarse bien, básicamente es eso. Entiendo que nos falta justicia, y ahí también tiene que haber una gran reforma para que los ciudadanos de bien, antes se nombraba que se trabaja, que está, cuando tenés un hecho de esto, parece que sos vos el delincuente, y el que fue delincuente tiene más derechos que vos. Es decir, muchas de las personas que se llegan aquí que han sido víctimas de algún delito, en muchos de los casos se harta de ir a la justicia a tener que dar testimonio y certificar de lo que le pasó. Hasta que no podamos cambiar todo eso, vamos a estar complicados. Entonces creo que ese es un gran deseo, de que para el 2017 pueda haber una mejor justicia. Gracias, digamos, por la oportunidad de permitirnos un poco hablar de lo que es nuestra gestión, de lo que son nuestras alegrías y nuestras preocupaciones, y bueno, que el 2017 nos encuentre con las mismas ganas de laburar que venimos, digamos, con las que venimos hasta ahora, y que bueno, sobre todo, con mucha salud y con mucho amor en familia. No, nosotros siempre decimos, para nosotros Cañada, la ciudad de Cañada, por eso ayer el brindis con instituciones y con todos los que trabajamos, para nosotros es una gran familia y le ponemos mucho amor y mucha pasión a lo que hacemos. Muchas felicidades.